¡Muy buenas gente! Pero es el super mega altar que tengo aquí arriba, que lo he estado haciendo en directo, ya sabéis en Twitch, que yo hago directitos ahí en Twitch, que os dejo el enlace en la descripción, y tengo aquí arribita, tengo el altar de tier 5, tier 5, que se hace de esta manera. Estos bloques de ahí arriba son de un ritual que ahora vamos a poner en marcha, pero, bueno, no sé si lo estáis viendo, tengo aquí mi altar de, aquí los veis, de tier 5, tier 5, está vacío, ahora mismo no tiene nada de esencia, no tiene nada, y aquí arriba, aquí arriba, a ver, os enseño, tengo que volar, tenemos esto, ¿vale? Esto de aquí está hecho con un, pone que es cristal, pero en realidad, si vemos aquí, veis que pone bloque, glass, mimic, no sé cuánto, eso se hace, a ver si os lo enseño, se hace con, si yo le pongo aquí, mimic, son clear, eran los clear, estas también, no, espérate, son los opacos, que se hacen de esta manera, con 4 bloques de sangre, ¿vale? Aquí una runa y tres piedras cocinadas, y la runa, pues ya sabéis cómo es esto, y esto se hace con piedra y con la runa de sangre, que, o sea, con el trozo de sangre que se hace con la espada del mod este, matando cualquier tipo de bicho, te dan esa runa, ¿vale? Entonces, estos bloques, la característica más guay que tienen, es que parece que son bloques de cristal, y son transparentes y se ve, pero realmente son bloques que no dejan pasar la luz, ¿vale? Y entonces, cuando yo apague todo esto, aquí se hará oscuridad absoluta, con lo cual podremos nosotros poner nuestros, o sea, nuestros spawners, que los vamos a poner aquí, en cada bloque, vamos a tener 4 spawners funcionando, con lo cual, pues, eso, guay, 1, 2, vamos a ponerlo aquí, no sé si juntarlos un poquitín más, uy, uy, no sé, se ha buqueado un poquito el bloque, son bloques que no, a lo mejor, sí, creo que los voy a juntar un poquito más, ¿vale? Para que, para que spawnee básicamente todo aquí dentro, lo voy a, lo voy a juntar un poquitín más, ¿vale? Entonces, los spawners los cogimos con unos bloques, con unos aparatos que se llaman, eh, transportador de cofres o algo así, no me acuerdo exactamente como se llama, pero bueno, los pongo, los tengo aquí en la mochila, ¿vale? Diamond chest transporter, exactamente, uno en cada uno, aquí, 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 y lo que hago es que vengo para aquí arriba, a ver si lo puedo poner aquí, Aquí ponemos uno, aquí pongo otro, si lo metéis en la mochila, ¿vale? Automáticamente os, os, ¿cómo se dice? Os quitan las, todas estas cosas, ¿vale? Lo de la, eh, mini en fatigue, hambre, lo de slow, una vez que ya lo tengamos todo, eh, ¿no se ha puesto? No, lo he perdido, no, ¿por qué? ¿Por qué lo he perdido? Ah, no está aquí, what? Ahora, ahí, uy, pues creía que lo había perdido, vale, lo malo es que eso, ahora mismo tengo fatiga de minar, ya se me ha quitado, vale, lo quitamos todo aquí, 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 y aquí, ¿vale? Y ahora mismo, esto están, están los spawners, digamos, como se dice aquí, que no están puestos, ¿vale? No están puestos porque hay luz, pero en el momento en que yo me salga de aquí, ¿vale? Que ya tenemos, voy a poner aquí estos últimos dos bloquecitos, a, espérate, aquí, y, espérate, ¿dónde está mi casa? Vale, aquí, y, uy, cachis en la mar, bueno, y con esto ya, ya está terminando entonces la granja de, eh, ¿qué es eso? 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 ¿Pero dónde, de dónde viene ese ruido? A ver, ¿de dónde viene ese ruido? Corre, corre, vamos. ¡Ostras! Espérate, espérate, que esto... No, 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 ya empezamos con los hombres lobos. No, 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 a ver, tengo que encontrarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! Lo escucho más cerca, lo escucho más cerca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a ver si puedo conseguir, a ver si consigo, subiéndome a un árbol. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo que conseguirlo, eh, tengo que conseguirlo. ¡Oh! Está allí, está allí, está allí. Está allí, está allí. Madre mía, madre mía. Mira, mira cómo corre. ¡Madre mía! No, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Vale, 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 está por aquí, está por aquí. Se ha ido por la plaza, se ha ido por la plaza. Corre, 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 corre. ¡No! La he perdido. Vale, esto se lo tengo que contar a Tina rápido, rápidamente. ¡Uh! Espérate, espérate, voy a matar a estos vampiros que se me está juntando todo. ¡Puff! ¡Ostras! Vale, tengo que contárselo a Tina rápidamente que ella es la sheriff y por lo menos que esté al tanto porque hay hombres lobos en la comunidad. Ya está clarísimo y además, o sea, es que se ha metido dentro de la comunidad. Vale, voy para la comisaría rápidamente. ¡Uf! ¡Malditos vampiros! Vale, Tina... ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Un detector de metales? Tina, a ver, ¿puedo pasar? Vale, puedo pasar. Sí, puedo pasar, perfectamente. ¡Tina! ¡Tina! ¡No está! ¡Tina! ¡No, no está! ¿Dónde está? ¡No! ¡Uy! Hay un montón de murciélagos aquí arriba. Nada, nada, vale. ¿Dónde está Tina? Vale, vamos a ver si consigo encontrarla. Puede que esté abajo en las celdas. A ver, vamos a bajar rápidamente. ¿Dónde está? ¡Tina! ¡No! ¡No está! ¡Tina! ¡Por aquí no! ¡Vamos abajo otra vez! ¿Aquí era la sala esta que tenía? No, íbamos a la sala de los bebés o a la sala de los pósteres que a ver si está aquí. No, tampoco... ¿Por qué? ¡Una...! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos a correr! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Muy raro todo! ¡Vale! ¡Corre! 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 ¡Encuentra! Tienes que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Necesito... Necesito una prueba de... ¡Oh! Tengo que encontrar una prueba y lo mejor sería capturar el hombre lobo para demostrar definitivamente que existen. Escucho. A ver. Estoy en silencio. ¡Oh! ¡Corre! 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 ¡No la veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No lo veo al hombre lobo! ¡Maldita sea! ¡Ah! Bueno. Pues parece que aquí... Parece que aquí no lo voy a conseguir encontrar porque corre muchísimo y eso que yo puedo volar pero no lo consigo encontrar. Así que lo que voy a hacer es meterme en mi casa, esperar a que sea de día, blindar mi casa o por lo menos... ¡Oh! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Madre mía! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Déjame ahora a los vampiros de mi... ¡Uf! ¡Está allí! ¡Ah! No hay manera de encontrarlo. No hay manera de encontrarlo. Corre muchísimo ese hombre lobo. Huele mucho a perro pero no lo consigo encontrar. ¿Dónde está? Vale, gente. Pues lo que digo. Me voy a meter en mi casa. Encima hay muchos vampiros que me están atacando. Voy a meterme en mi casa. Voy a esperar a que se haga de día y después hablaré con Tina porque esto se lo tengo que contar. Hasta ahora... ¡Vale, gente! Ya es de día. ¡Uf! Ha sido una noche dura, una noche peligrosa, pero me ha servido para conseguir dos corazoncitos más. Así que not very bad. Vale, voy a venir por aquí rápidamente y vamos a ir, como digo, a casa de Tina. Bueno, no es su casa, es la comisaría, aunque no sé si vive allí. Pero bueno, el caso... Vamos a ver si consigo... Si hay un montón de vampiros ahí en la azotea. Que... Bueno, en fin, yo qué sé. Yo ya no digo nada aquí de esto. Tina. 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 ¿Dónde estás? También tiene una celda. Aquí en mi despacho. En el despacho de Tina. Vale. Tina, ayer anoche te busqué. Entra, entra. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Por favor. Siéntate. Estás en tu casa. Gracias. Uy, que si ya me ha apañado. Vale, Tina, te tengo que contar una cosa. Ayer anoche me pasé por aquí para contarte una cosilla, pero lo que pasa es que no estaba. No sé qué es lo que pasaría. Estaba roncando. Es que me he hecho una habitación hiper, hiper aislada, ¿sabes? Y para no escuchar nada por la noche para poder dormir. Es que si no, cuando duermo, la policía tiene que dormir también, ¿no? Claro, claro. Es verdad, es verdad. Tiene que dormir todo el mundo. El caso es que, claro, si estabas ahí con una habitación insonorizada, no habrás escuchado. Se escuchaba durante toda la noche. Ah, claro. Se escuchaba durante toda la noche aullidos de un lobo. Pero no solamente es eso. Aullidos toda la noche un lobo como aullándole a la luna o no lo sé. ¿Aullándole a la luna? Yo creo que sí. La verdad es que no me fijé. Tenemos que acabar con ese hombre lobo, ¿eh? Sí. Y es que encima, no solamente eso, Tina. Escúchame. Que es que estaba por medio de la comunidad. ¿Qué dices? Te lo prometo. Estaba en medio de la comunidad. Yo lo veía por la plaza. ¿Paseando tan campante como Pedro por su casa? Sí. Y cuando yo intentaba encontrarlo, huía. Y era súper, súper rápido. Súper rápido. Y incluso yo que puedo volar, no lo conseguía pillar. Súper rápido. Así que... ¿Cómo lo atrapamos? No lo sé. Yo a lo mejor poniendo una trampa con un... Creo que les gustan mucho los ciervos o las vacas. A lo mejor poniéndole una trampa con una vaca y un cepo alrededor o no lo sé, algo. Podríamos buscar algo. También lo podemos hacer en vez de matarlo. Pobrecito. Para que no haga daño a nadie. Lo que podemos hacer es mandarlo fuera de la comunidad. Pero si es que yo creo... Yo tengo opciones que si te muerde un hombre lobo o tal, que te vuelves humano. Pero claro, habría que conseguir que se la beba. Claro, claro. Y para eso tendremos que atraparlo primero. O por lo menos intentar estar a salvo. Porque no es... Ya bastante tenemos con los vampiros. Y tuvimos con los vampiros. Y ahora un hombre lobo. Es que, por Dios. Y esto que más que la comunidad parece... La peligrosidad. Uy, uy. Es verdad. Es verdad. Nada más que tenemos problemas aquí. Yo mucho trabajo. Que si no me dejan ser médico. Que si no sé qué. Yo es que no puedo con tanta trabajo. No puedo. Tú tienes que hacer cumplir la ley, Dina. Hace cumplir la ley. Oye, pero me han quitado mi rotonda. Entonces no puedo hacer la cumplita tan... Te han quitado la rotonda. Te han quitado la rotonda. Pero mira. Que te hemos puesto una... Maldita sea. Sí, 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 sí. ¡Eh! ¡Eh! Tienes que soltar aquí las armas antes de entrar. ¿Te ha pitado? Ah, sí. Es que no me había dado cuenta. ¿Te ha pitado esto? Pero ya es de salida. Ya es de salida. Pero mira, mira, tira. Que te hemos puesto... No una rotonda, pero una plaza. Que dentro de poco con una fuente. Le vamos a poner una fuentecita y tal. ¿Qué te parece? ¿Y eso va a ser una rotonda? Sí. Una rotonda gorda con una fuente en medio. ¿Qué te parece? Me gusta, me gusta. Sí, 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 sí. Que eso sea una rotonda y que cumplamos todos la ley. Sí. No va a ser la rotonda de la pandereta, pero... Bueno, se le puede poner otro nombre. Se le puede poner ese nombre. Yo veo ese nombre. Vale, vale. La verdad. Y nada más. Que tendremos que... A ver si pronto hacemos una trampa para el hombre lobo y lo capturamos o yo qué sé. Hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo. Sí, sí, sí. Sí, porque como mira, como pillen a esa muchacha. Pobrecita. O pillen a... Uy, mira, mira. Allí a aquellos dos, ¿eh? Esa está siempre con los dramas. Déjala, déjala. Sí, sí, sí. Es muy dramática. Así que... Vale. Mira, estaba rezando, Leo. Sí, sí, sí. Vale, tira. Pues voy entonces yo a seguir con mis cosas de mi base. Y a ver si pronto puedo abrir la pollería. ¿Qué? Estás invitada a la inauguración. Es que soy vegetariana. Es que los pollos son veganos. Son de tofu. Ah, vale. Entonces sí. Entonces sí. Vale, vale, vale. Vale. Mira, de hecho, te voy a regalar una cosa. Ya que me has dicho que eres vegetariana. A ver. Toma... Mira. Bacon de tofu. ¡Oh, Dios! ¡Qué bien! Me viene genial. Muchas gracias. De nada, de nada. Vale, pues me voy entonces ya. Hasta luego, Tina. Contame noticias cuando sepas del hombre nuevo, ¿vale? Sí, sí. En cuanto sepas voy a la comisaría a contártelo. Hasta luego. Vale, vale. Adiós. Bueno, pues ya hemos hablado con Tina y tal. Y voy a terminar. Porque, claro, yo no había terminado la granja. Lo que es la... Pues eso, lo que es mi granjita, yo no lo había terminado. Así que lo que voy a hacer es apago todas las luces. Y se supone... Se supone que esto... A ver. Aquí, aquí. Si apago todas... Es que le he puesto un montón de lámparas de glowstone. Mira, ya empiezan a salir zombies. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Apagamos aquí. Apago aquí. Voy a subir aquí arriba. Y termino de apagar esta, esta, esta. Y aunque nosotros veamos los zombies, ¿vale? Veis que está todo totalmente a oscuras. Con lo cual es estupendo. Ahora, si yo me vengo para acá abajo... Vamos a ver aquí. Si yo le doy a la piedra de activación, que esto se hace... Os lo enseño. Uy, espérate. Se hace así. Necesitamos un archi... Un blog... Un orbe de sangre de archimago. Que esto lo he hecho con el altar de ahí. Lo que pasa es que no lo tengo ahora... Bueno, ahora después lo enseño porque tengo... En la mano tengo el otro, que es el que estamos usando. Y básicamente con esto lo que hago es que le doy aquí... A ver, un momento. Aquí. Ahí está. Ahora. Le damos con el clic derecho a la Master Ritual Stone. Y ya esto tiene que estar empezando. Ay, cachis. Bueno, espérate. Esto se está llenando de sangre o no? Sí, ya está funcionando. Se está llenando de sangre. Efectivamente. Bien, 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 bien. Entonces, lo que voy a hacer es que... Vale, fijaos que se va llenando poquito a poco. ¿Vale? Poquito a poco, poquito a poco. Así que voy a hacerme... Tengo este, pero cómodo... Es que no sé dónde he puesto el otro. Bueno, como digo, no importa porque voy a coger y me voy a hacer otro orbe de estos de archimago. Que se hace con una estrella de nether. Y eso que se está ahí haciendo poquito a poco. Tiene que llegar a 80.000. 80.000 de sangre. ¿Vale? Entonces, simplemente vengo aquí. Me voy a hacer otro para que vosotros lo veáis. ¿Dónde tengo yo las estrellitas del nether? Aquí. Esto por aquí. La hago así. Y tengo ya dos estrellas del nether. Voy a guardar en mi mochila de... Esta mochila. Me voy a guardar esto. Y voy a guardarme el Awakenade. La pieza de activación. Tengo otra que era flojita para otros rituales que son de nivel bajo. Y aquí tengo un montón de cosas que he ido consiguiendo. ¿Vale? Si queréis que os explique cómo se hacen bien los rituales y tal. Decídmelo en los comentarios. Y si no os interesa, porque es una cosa bastante tediosa, si no os interesa, pues nada. Yo lo dejo así sin hacer y ya está. Yo simplemente, si no me lo pedís, lo dejo así en suspense. Vale, entonces nos vamos a venir para acá y voy a darle... A ver, aquí ya lleva 9000. El problema es que esto lo va haciendo automáticamente, pero tarda más. ¿Vale? Tarda mucho. Así que yo simplemente voy a hacerme otro Orbe de Archivago y lo haremos poquito a poco. Y bueno, gente, espero que os haya gustado el videíto. Espero que os haya parecido un vídeo sublento. Ha habido mucha tensión. Tenemos que hacer un pacto, una trampa o algo para conseguir cazar al hombre lobo. Y a ver cómo nos las apañamos. ¡Hasta luego!